¿Has visto que los humanos tienen una extraña fascinación por las cosas pequeñas? ¿De qué hablas? Creo que aman las cosas grandes. Se la pasan toda su vida trabajando como locos para comprarse una casa gigante. Luego trabajan como locos para llenar la casa de cosas. Luego trabajan como locos para comprar una casa más grande porque ya no les caben las cosas. Luego trabajan como locos para... Creo que ya quedó claro. Tienes razón. Pero ¿sabes cómo son de contradictorios? También aman las cosas pequeñas. ¿Por qué lo dices? Si tomas esa misma casa gigante llena de cosas y haces un modelo a escala de... no lo sé, dos centímetros. Enseguida tendrás montones de humanos lanzándote billetes como si no hubiera un mañana. ¿Pero qué sentido tiene? No lo sé. Creo que las cosas pequeñas les parecen tiernas o curiosas. En todo caso, no me extrañaría que quieran llenar su casa gigante de curiosos adornos de casitas en miniatura. ¿Sabes qué harían lo que serán los humanos? ¿Qué cosa? Animales en miniatura. Oh, tienes razón. Veamos cinco de algunos de los animales realmente pequeños. Ya que esto es Infoprimates, creo que la forma más adecuada de empezar este top es con el primate más pequeño del mundo. ¿Los humanos? ¿Existen humanos que quepan en un bolsillo? ¿Qué? ¡No! Estoy hablando del lémur ratón de verde. Oh, yo quería humanos en miniatura. ¿Por qué querrías un humano en miniatura? Lo pondría a vivir en mi bolsillo y le cobraría una renta razonable. ¿Ah? Como sea, este lémur mide unos 10 centímetros más o menos, sin contar su cola. Vive en el oeste de Madagascar y se encuentra en peligro crítico de extinción. Seguramente no pueden pagar los precios de la renta. En cuarto lugar, tenemos el murciélago Moscardón, originario del oeste de Myanmar y el oeste de Tailandia. Eh, Wallace, ¿estás seguro que los humanos se enternecen con un murciélago en miniatura? ¿Cómo no lo harían? Los murciélagos son geniales. Son los únicos mamíferos voladores. Bueno, sí, creo que tienes razón. Estarían locos de no gustarles los murciélagos. Quiero decir, míralos. Vuelan con sus dedos abiertos. Exacto. En todo caso, el murciélago Moscardón es la especie de murciélago más pequeña del mundo y probablemente el mamífero más pequeño del mundo. ¿Qué tan pequeños son? ¿Estás preparado? Escucha esto. Entre 29 y 33 milímetros. ¡Wow! ¿Un murciélago de 29 milímetros? Podría tener más de 5 en mi mano. Lo sé. Son fascinantes. Estoy seguro que los humanos se mueren de ternura cuando ven estos pequeños murciélagos. ¿No es así? Chedar, ¿te gustan los camaleones? ¿A quién no? Tienen ojos muy graciosos. ¿Y qué tal un camaleón que puedes tener en la punta de tu dedo? ¿Me hablas en serio? Muy en serio. Te estoy hablando del Brukesia Micra. Es la especie conocida de camaleón más pequeña del mundo, con un tamaño máximo de 29 centímetros. ¿Por qué son tan pequeños? Es gracias a su hábitat. Son endémicos de la isla de Nocijará, al norte de Madagascar. ¿Pero qué tiene que ver eso con su tamaño? Es una isla muy pequeña. En este caso ocurre un fenómeno llamado enanismo insular. Muchos animales que viven en entornos pequeños y cerrados como esta isla, tienen la tendencia evolutiva a desarrollar menor tamaño para adaptarse a las condiciones del lugar. Mira, mira, aquí está parado sobre un fósforo. En segundo lugar tenemos el pa-de-pe-pa-do-fire-amo-a-ma-une-e... Esta rana. ¿Eso es una moneda? Así es. Son 10 centavos de dólar. ¿Una rana más pequeña que una moneda? ¿Cuánto mide? Mide tan solo 7,7 milímetros. Es el vertebrado conocido más pequeño del mundo. Vaya. ¿Crees que pueda llevar unas 100 ranas en la mano? ¿Para qué quieres llevar tantos animales en tu mano? Vamos. Son animales diminutos. Es prácticamente una obligación llevar tantos como sea posible en la mano. Eh... como sea... Esta especie de rana fue descubierta en el 2009. Es endémica de Papúa, Nueva Guinea. Y se alimenta de invertebrados pequeños. Claramente. Es el vertebrado más pequeño. ¿Te imaginas donde comiera otros vertebrados? Literalmente estallaría con solo su desayuno. En el primer lugar tenemos a toda una estrella de internet. ¿Los gatos? Bueno, no tan famoso. El gato más pequeño del mundo es más grande que todos los animales de esta lista. Pero... ¿qué podría ser más pequeño que una rana? Ah... solo se me ocurren insectos, pero... los humanos no suelen ser fanáticos de los insectos. Los tardígrados son más pequeños. ¿Tardí qué? Tardígrados. También conocidos como osos de agua. ¿Me estás diciendo que... existe un oso más pequeño que una moneda? En realidad no es un oso, pero le llaman así porque su apariencia física y su forma de moverse se parecen un poco a la de los osos. Pero... ¿nunca has visto uno de esos osos en miniatura? Probablemente sea porque no tienes un microscopio. Son demasiado pequeños. Aquí dice que miden unos 500 Ohm. ¿500 Ohm? Así es. 500 Ohm. ¿No querrás decir 500 micrómetros? Mmm... eso dije. Eh... tú no... tú no... En todo caso, 500 micrómetros. ¡500 Ohm! Está bien, 500... eh... no puedo creerlo. ¡500 Ohm! Equivalen a 0,5 milímetros. ¡Vaya! ¡Esos son demasiados osos en una sola mano! Supongo que sí. Pero... ¿qué tienen de especial los tardígrados, aparte de parecer osos? Los tardígrados son extremófilos, lo que quiere decir que son capaces de resistir a situaciones realmente extremas. ¡Oh, ya sé! ¿Como bajar el monte Everest en patineta? ¡No! Extremas como temperaturas tan bajas como 200 grados centígrados bajo cero, o temperaturas tan altas como 150 grados centígrados, también resistir cantidades absurdas de presión atmosférica, sobrevivir 10 años sin agua, sobrevivir a la radiación ionizante, e incluso pueden sobrevivir en el vacío del espacio. ¿Qué? ¿Cómo lo saben? ¿Acaso ya los han mandado al espacio? ¡Así es! Ya han mandado varios tardígrados al espacio, y los han expuesto al vacío y a la radiación directa del sol, y al volver no solo siguen con vida, sino que mantienen su capacidad de reproducirse. ¡Vaya! ¡Es impresionante! ¿Cómo logran sobrevivir en situaciones tan extremas? Bueno, cuando están en un entorno extremo, entran a un estado llamado criptobiosis, en la que reducen de manera considerable su metabolismo hasta que las condiciones del entorno vuelvan a ser ideales. ¿Algo así como hibernar? Eh, sí, algo así. ¡Suena fascinante! Es impresionante las cosas que pueden sobrevivir. ¿Crees que serían capaces de llegar a otros planetas? No lo sé. ¿Tal vez? Ciertamente pueden sobrevivir al espacio, y esto es algo que entusiasma mucho a los humanos porque les da pistas sobre una hipótesis llamada panspermia. ¿Panspermia? Así es. Es una hipótesis que propone que existe vida en todo el universo, la cual es transportada por polvo espacial y otros cuerpos que viajan en el espacio, pero ya hablaremos más a fondo de esto en otro video. Oye Wallace, ¿cuántos UM mide un humano? Ya te dije que se llaman micrómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!